Me jode, me quiere, no le queda otra que quitarse Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que te den la cara, más nada, te la deje marcada, pana No importa ya la casa de tus tías, ya de noche o de día Tú trabajas pa' la policía, ay, que dirías Quieren probar mis cojones, a ver si se asoman Con que jodan, le quiten la silla a los popolones Cómete esta manta que ya, honey, te voy a explotar los balones Más de foco los bateos como soccer, en los barrios hay que estar derroten Bailar así que se foquen, droga o foquen Partirá yo no espero que me toquen, foquen Antes que yo explote, soque, 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 soque Me jode, me quiere, no le queda otra que quitarse Quieren que yo tírame a mi, pero no puede Quieren que yo tírame a mi, quieren que yo tírame a mi, pero no puede Oye, que lo que es lo que es, el veleno, fuego, fuego I'm a big metal, go beat the dough, hay que contarlo, tengo ese mensaje Que lo que es, a lo que es tío, los monos no quieren a todos las kiaos Ando montao, aliguelao, estos tigres I'm not ando pesao, y yo no he pesao, you know my scout Oye, matón, súbete el lón, para los muertos, saca el cañón Riding dirty, el maquinón, me roban mil, entonces a millón All my people, that's how we roll, en el verano, over the coast You gotta hustle, hustle, hustle Me joden, me quieren, no le queda otra que quitarse Quieren ellos, tírame a mí, quieren ellos, tírame a mí Quieren ellos, tírame a mí, pero no pueden Quieren ellos, tírame a mí, quieren ellos, tírame a mí Quieren ellos, tírame a mí, pero no pueden Me joden, me quieren, no le queda otra que quitarse Quieren ellos, tírame a mí, quieren ellos, tírame a mí Quieren ellos, tírame a mí, pero no pueden Quieren ellos, tírame a mí, quieren ellos, tírame a mí Quieren ellos, tírame a mí, pero no pueden Ay, you know, que lo que, Big Meido, el veneno, Sergio Veneno Ay, this music, ay, no hay maná, no hay maná